Ahora sí voy a hacer el cambio de la banda de dirección hidráulica y también voy a cambiar la polea loca o polea tensora. Tengo la banda nueva y esta es la banda usada que traía. Esta banda ya no sirve, está completamente cuarteada y si la dejo más tiempo pues corre el riesgo de que en cualquier rato se va a reventar y si está algo peligroso que se vaya a reventar la banda, sobre todo a una velocidad alta porque pues sí es peligroso quedarse sin dirección. Y claro que esta anda perfecta porque es la banda nueva que ahorita voy a instalar. Para quitar la polea tensora es bien fácil, solo trae dos tornillos o más bien este es un tornillo y acá por el frente es una tuerca. Este tornillo es para apretar o ajustar la tensión de la banda y la tuerca que está por el frente es para apretar o aflojar la polea. Si este tornillo lo apretamos la polea va a subir y va a apretar la banda, si lo aflojamos la polea va a bajar y la banda se va a aflojar. Y la tuerca que está al frente si la apretamos se va a apretar la polea, si la aflojamos es para quitar la polea. Para quitar la polea primero vamos a aflojar la tuerca del frente y después el tornillo. Vamos a aflojar la tuerca del frente y después el tornillo. El balero de la polea tensora polea loca también está mal, ya está muy reseco y se siente como fricción. La polea está buena, solo hay que cambiar el puro balero. Ahorita lo que voy a hacer es cambiar la polea completa, ya viene con el balero. Si hay mucha diferencia porque este del balero está muy reseco y ya tiene fricción y en cambio este está completamente nuevo. Igual la polea nueva se siente un poco más liviana de peso en comparación con la polea original, también eso es un punto a favor. Esta igual como es la polea original le voy a cambiar el balero por uno nuevo y la voy a guardar ahí para repuesto o refacción. Así igual ya tengo dos poleas de repuesto, cuando se dañe el balero en esta instalo de nuevo la polea original y así voy haciendo los cambios. Los baleros se pueden engrasar, se quita esta tapa y se le mete grasa nueva. De hecho lo hice, quité la tapa y le metí grasa pero de todas formas el balero igual se sigue sintiendo con fricción al momento de girarlo. Entonces prácticamente el balero ya lo tengo que cambiar de fuerza. Es importante que el balero ande funcionando bien porque si ya no sirve y así se deja trabajando va a llegar un momento en que se puede amarrar y si se amarra va a ser lo mismo, se va a reventar la banda y va a ser el mismo problema, el mismo riesgo de quedarse sin dirección, sobre todo a alta velocidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que procurar que no quede muy tensada y que no quede floja, nada más en el punto donde no quede muy ajustada ni muy floja. Si queda muy ajustada se corre el riesgo de que con el tiempo se empiece a guardear muy rápido o también se pueden dañar los baleros de la polea loca o de la polea de la bomba. Si queda muy floja va a ser lo contrario, no va a tener suficiente tensión, no va a mover bien la bomba de la dirección o igual va a patinar. Gracias por ver el video. Gracias. Quedó el trabajo finalizado. Banda y polea nueva, banda y polea nueva, igual la banda bien tensada, entonces esa polea que traía pues nada más es de cambiarle el balero y va a quedar como refacción. Para cambiar el balero de la polea es bien fácil, solo hay que quitar el seguro, sacar el balero viejo, poner el balero nuevo, el seguro y eso sería todo. Gracias. 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 Y ya está. Por el momento eso es todo. Hasta aquí dejo este video. Ya saben, cualquier duda, pregunta, sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.